Buenos días, amigos. Esta mañana cogimos el cardo mariano y ahora lo vamos a trasplantar. El trasplante es igual que la alcachofa, o sea, no tiene mucha ciencia. Ahora, coge los plantones como si fuéramos a plantar cachofa, abrimos un agujerito profundo porque como tiene un puyón muy largo pues lo que vamos a hacer es introducir el puyón en ese boquetito y podremos ponerlo bien. Ahora tenemos que tener cuidado de una cosa. Estos plantones, al venir de un cultivo espontáneo, silvestre, pues tienen algún hongo. Entonces le tenemos que dar un tratamiento fúngico para eliminar los hongos, ¿vale? Entonces le vamos a dar un baño de cardo sulfocálcico a una parte de cardo por 10 partes de agua, ¿vale? El cardo sulfocálcico lo podéis preparar ustedes mismos haciendo una cocción en una olla con 5 kilos de azufre y 250 gramos de cal y le echamos 10 litros de agua y lo ponemos a cocer, ¿vale? Cuando el cardo estándolo cociendo tenga un color rojo hierro, pues lo apartamos, lo dejamos enfriar y lo colamos. Y este producto es el cardo sulfocálcico. Es uno de los mejores funicidas que hay. ¿Vale? Bueno, espero que os guste. Aquí tenemos plantado una parte de cardo mariano. Me queda a este lado y aquí veis la cubierta de conservación. Cubierta verde, o sea, abono. Abonado que lo corto con la máquina corta césped y lo entierro, ¿vale? Bueno, espero que os guste. Si os gusta, denle al me gusta y compartirlo cuanto más, mejor.